Somos 41 trabajadores de la empresa La Paz Limpia, estamos pidiendo que se cumpla el fallo que ha emitido la señora juez de Familia Primero, entonces nosotros estamos exigiendo que cumpla y que respete el fallo constitucional, compañera. Tras un fallo judicial que obtuvieron los trabajadores de la empresa La Paz Limpia, donde se señala que más de 40 trabajadores sean reincorporados a la empresa, esta resolución no fue acatada por la gerencia de esa firma. Por ello, los trabajadores iniciaron frente a la Alcaldía de La Paz una huelga, pidiendo su inmediata reincorporación. Ha salido el 25 de enero del mes pasado, entonces nosotros hemos, en base a ese fallo, nosotros de inmediato hemos bajado a la empresa de la zona de Achumane para que nos reincorpore, pero la empresa se ha hecho caso omiso de esta resolución, entonces es por eso que ahora estamos viniendo al frente de la Alcaldía para que el alcalde que respete y que haga cumplir el fallo constitucional, compañera. Por otro lado, el concejal Jorge Silva denunció que la empresa de recojo de residuos en La Paz no cumple con los compromisos asumidos a través del contrato firmado con la Alcaldía de La Paz, donde se estipula que ningún empleado debería haber sido despedido. Está en el TDR, en los términos de desreferencia, para la contratación señalaban que todos los trabajadores de SADEMPE iban a migrar a La Paz Limpia manteniendo además la antigüedad y la condición laboral, que era su sueldo básico. Dos aspectos que no se han cumplido, porque primero han migrado a La Paz Limpia y han perdido su antigüedad, han empezado de cero, ese es un abuso que se ha cometido. Y segundo, no se han mantenido los salarios que estaban ganando en SADEMPE, sino que han bajado al salario mínimo de 2.000 bolivianos, que es otro derecho laboral que también ha sido violado por parte del alcalde y de la empresa La Paz Limpia. Más de 100 trabajadores en el periodo 2018 fueron despedidos de la empresa de recojo de basura en La Paz. Muchos resistieron a realizar procesos penales y judiciales y otros lucharon para recobrar sus fuentes laborales.